O sea, siempre que intento grabar, pasa esto, y mi gata, ya se fue, creo que sí, bueno. Hola a todos, yo soy Sanis, soy bailarina profesional, esperen, dejen mi quito, ahí está, se ve el reflejo. Hola a todos, yo soy Sanis, soy bailarina profesional, y bienvenidas a un nuevo tutorial, un nuevo video, obviamente. Bueno, el día de hoy les traigo una coreografía que la verdad me encanta, yo siempre les digo eso, pero todas las coreografías que grabo, pues me encantan, obviamente, si no, no las estoy grabando, ¿verdad? Bueno, esta coreografía en especial es de mis favoritas, igual que igual sin ella, pero es porque la hizo Bailey Sock y Casper, entonces es como de, ay, no, mi sueño es tomar una clase con Bailey Sock en vivo, porque ya he tomado clase con ella, pero en línea, pero pues sí, en vivo, estaría genial. La coreografía está difícil, la verdad es que está difícil, está rápida, entonces pongan muchísima atención en todos los pasos, en todos los detalles que yo les voy a estar dando, ¿ok? Recuerden que tienen que calentar antes de iniciar el video, antes de iniciar el tutorial, entonces les dejo el calentamiento por aquí, y también recuerden que el video está en mi rock para que me sigan igualito que yo. Les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir, y también mi paypal por si me quieren hacer alguna donación, recuerden que estoy haciendo, bueno, que estoy dando cursos en donde yo les enseño a bailar ya directamente, cualquier cosita, me pueden inscribir, inscribir, se pueden inscribir por mi Instagram o Facebook, ya sea que me manden algún mensajito y que hay información sobre los cursos, también las estaré subiendo la información en mi Instagram y mi Facebook, que se los dejaré aquí en la descripción, ¿va? Ah, aclaro, la coreografía que yo saqué, la saqué de los pasos originales, o sea, de la coreografía demo, en la que hizo Perisoc y Casper, pero las saqué ahí porque ahí se les entiende más, se les entiende más los matices, entonces preferí sacarla de ellos, y ya nada más los pasos que hace Shiny, obviamente adaptarlos y ya porque yo hice la coreografía, o sea, yo no la hice, ¿verdad? pero la adapté a como la hacen los señorcitos, estos que hicieron la coreografía original, más los pasitos de Shiny, o sea, que sí es la coreografía de Shiny, pero yo la saqué así porque yo le entendí más a ellos. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tutorial. Van a empezar con su perna izquierda adelante, la derecha atrás. Vamos a hacer unos caminados, un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con estos caminados, van a hacer un, dos, hombro, un, dos, las manos se bajan, tres, cuatro, entonces seguimos, un, dos, tres, cuatro, cuando pongo esta pierna, puh, llega aquí, derecha la mano, van a doblar mano hacia adentro. Voy a otra vez hacer esto con mi mano hacia afuera, y al momento que yo hago eso, voy a subir mi codo arriba, ajá, entonces es, un y dos. Vamos a dirigir nuestra mano con mi mano izquierda, haciendo arriba, abajo, giro, y llega aquí, giro, ajá, cuando giro, mis piernas nada más hacen de estar aquí, ajá, entonces vamos aquí, piernas, de lado hacia arriba, vamos aquí, y hace, ajá, solo cambio. Entonces, están, dos, siete, y uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y, ajá, va. Entonces quedaron aquí, voltearon, y ahora voy a hacer, con mis manos, mis rodillas van a hacer, hacia afuera y adentro, ajá, entonces hacen, puh, piso, cierro, y de aquí piso derecha hacia atrás, cierro, ajá, entonces hacemos, piso, cierro, piso brazos aquí, cierro, de aquí a mi izquierda va a hacer, hacia al lado, y voy a hacer aquí, para llegar adelante, al lado, ajá, adelante, al lado. Ahora mis manos, de aquí, pongo aquí, aquí, para girar, mano derecha hacia enfrente, mano izquierda atrás, y voy a dar una vuelta para llegar aquí, cuando hago eso, pongo, hago mis piernas, y luego, ajá, me escondo aquí, cuando escondo, voy a hacer, hacer adelante uno, ok, quedamos aquí abajo, solamente deslizo, deslizo, arriba, camino, y me acomodo para allá, don't hold me, don't hold me, ajá, pero nada más lo que tienen que hacer es, don't hold me, don't hold me, ajá, rebota una vez, don't, a la segunda vez, shoo, se va a enfrentar hacia el frente, y otra vez, regresa, ya, uno, regresa, ajá, don't hold me, 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 son cuatro veces, ahora, en los bailarines, se nota muchísimo que hacen, un pequeño rebotito, con la pierna de base, ajá, don't hold me, don't hold me, ajá, sus brazos solo van a acompañar, don't hold me, don't hold me, y en el tercero me bajo, don't hold me, don't hold me, ajá, de aquí, esta parte está medio rapidónca, entonces, deténme, deténme, de aquí, vamos a deslizar pierna, aquí, y en, ajá, cuando deslizo, está aquí abajo, y bajo manos, derecha, izquierda, ajá, pum, derecha, izquierda, voy a hacer eso, entonces, estamos aquí abajo, pum, cha cha, no termino de deslizar, cuando saco mi pierna derecha, y salto sobre la izquierda, pum, llego, y voy a recoger, pierna y brazo, pongo mi brazo, y ahora, mi brazo va a hacer esto, para que voy a empujar, la pierna hacia abajo, voy a abrir pie a la izquierda, y voy a poner manos arriba, abro, arriba, abro derecha, y volviendo al otro lado, pum, y voy a hacer un wave, que va a empezar desde mis codos, hacia el otro lado, ajá, entonces, si estoy en este lado, solo meto un poquito la pierna, va, de aquí, estiro mis brazos, bajá, y los doblo, ahora, cuando hago eso, no hay nada, ahora, después de eso, voy a levantar mi codos derecho, y luego la izquierda, un, dos, aquí si voy a hacer con mis piernas, con mi derecha va a ser, uno, dos, un, dos, la izquierda solo va a salir, y se va a poner aquí atrás, al mismo que me se haga, un dos, ajá, ok, desde que estamos aquí abajo, en el colon, siete, y, estiro, bajo, bajo, abro, y, dos, abro, 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 voy, boom, boom, ha, 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 ahora, en este, no se levanta, es la misma tensión, pero va por el piso, voy a hacer, arriba, abajo, arriba, abajo, cuando yo hago bajo, mi pierna izquierda que está hacia atrás, la, 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 lo traigo, o sea, la pongo aquí, uno, dos, tres, cuatro, ok, me quedo muy rápido, de aquí piso, cruzo hacia adelante, cuando cruzo hacia adelante, yo, pongo mis brazos aquí, para hacer un círculo, llega, y sale desde los hombros, ajá, shu, ha, entonces, yo cuando hago el shu, voy a desenvolviendo, ja, llegué, y voy a recoger mis brazos, para ponernos aquí atrás, ok, todo, desde esto, ya tengo con siete, y, ja, pum, pum, destino, abajo, y, abro, abro, y, ja, ja, pum, 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 arro, abajo, pum, 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 ja, ja, la parte anterior práctica lo amo un montón, porque de verdad, está súper, súper rápido, entonces, quedamos aquí, sigue, tararara, tararara, pum, pum, tararara, pum, ¿eh? Van a cruzar su pierna izquierda por detrás, cruzo, voy a quitar, derecha, abro, llegué, Y sus brazos solo van a hacer Sacuda, sacuda ¿Ok? Uno, dos, llegué De aquí voy a dar una patada Mi rodilla va a hacer esto Patada Ahora me la empujo con la manita Quedamos Un y dos Y patada Piso Y voy a pisar bien un quedo por atrás Y abrimos las manos Hacemos un golpecito Hacia abajo Para ir hacia atrás De aquí vamos a ir Deslizando hacia atrás Y ponemos los brazos aquí para hacer Pum, 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 pum Con dos golpes igual hacia abajo Doblenme las rodillas Para que yo pueda hacer Pum, pum Y piernas Un, dos Fum, pum Ajá Entonces hacemos Y Fum, fum ¿Quién es que ahora que está atrás? Va a pasar adelante Adelante Y piso Ab ¿Ok? Entonces es como Tipo para de gure Adelante Adelante Gros Atrás Derecha Abro Izquierda Piso Derecha Ajá Mucho Gracias Estamos aquí Fum, fu Ta, ta, la, la, la Un Dos Tres ¿Ok? Mano a vuelta Ta, la, la, la En esa partecita Yo voy a hacer Brazos Aquí Fum, fu, fu, fu Y Y Ajá Mano de derecha atrás La otra sigue aquí Ajá Entonces hacíamos Fum Cuando yo piso Es con nuestros brazos Siete Y Tratada La gran Uno Dos Tres Va bajando la mano Lentamente ¿Ok? Va Y aquí Brazos Adentro Fu Fum, fu Con mis rodillas Fum, fu Ahora mi cabeza También va a bajar Fum, fu De aquí Fum Voy a hacer Mano arriba Cam Ajá Cuando hago yo Mano arriba Voy a brincar Sobre mi pierna Izquierda Y la derecha Va a salir Fum Cuando bajo Voy a pisar Hacia adelante Vuelvo a hacer lo mismo Con mis brazos Y mis piernas Pero ahora Cuando bajo Voy a pisar atrás Ajá Ahora de aquí Solamente sigo Un círculo Hacia acá Ajá Y dos Chun, 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 chun Ahora estamos aquí Y mi brazo va a ser Meto Y Ajá Meto Y Y el otro solo Llega aquí Ajá Entonces es así Chun Llegamos aquí Los dos brazos Ajá El recorrido De nuevo les llegó el recorrido Uno Llega Ahora que llegaron aquí Van a hacer esto Con los brazos Aquí Y van a poner las manos Hacia atrás Yo al momento de hacer eso Mi pierna izquierda Va a ir hacia adelante Y voy a hacer yo Un círculo Ajá Solamente dos veces Un y dos Un y dos Ajá Brazos Una Y Dos Abajo Solo eso Hombros Tira Hombros abajo Y voy a hacer Ajá Brazos Ajá Me acaricio Ajá Voy a brincar Hacia abajo Y mi torso va a ser Ajá Y llego acá Ajá Entonces ahora Ajá Llegué Y hago dos golpecitos Con mi hombro izquierdo Pum Pum De esos dos golpecitos Voy a arribar Abajo Entonces es Pum Pum Ajá Ok Va De aquí Vamos a hacer Cruzo brazos Estiro Ajá Cruzo Estiro Ahora La mano izquierda Va con el Delo hacia abajo La derecha Arriba Entonces es Cruzo Estiro Cambio Cambio Cuando cruzo Yo punto mis piernas Cuando estiro Me voy de lado Y tengo doblada Mi pierna izquierda Vamos a cambiar Y doblar Pierna derecha Y ahora Otra vez Izquierda Ahora de aquí Vamos a hacer Círculo Para llegar aquí Ajá Vamos aquí Círculo Ok Entonces estamos Cerrado Y Cambio Para hacer esto Con los ojos Entonces De aquí Llegamos Y el otro Me va a empujar Son tres Uno Dos Tres Ajá Ahora voy Ahora voy pisando Con mi pierna izquierda Cada que yo hago esto Con el otro Hago Uno Y Dos Y Tres Y Para llegar Aquí como que tengo una pared Y la aviento Ajá Ahora Me voy hacia atrás Me voy hacia atrás Fum Ajá Eso Fum Voy deslizando Piso Piso Ok Trenamos Siete Y Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Piso Piso Llego aquí abajo Vamos a patear Pierna Hacia afuera Igual que el otro Que este Pero con la otra Y solo con una mano La ven Piso Aplaudo Ajá De que aplaudí Voy a abrir Pierna izquierda Arriba Abajo Y voy a cambiar Cambio Voy a deslizar Mis brazos Para hacer esto Hacia adelante Yo hago esto Hacia adelante Y voy a empezar Por pierna derecha Pasa Para deslizar Sigo el movimiento Mi pierna izquierda Pasa por atrás Sigo rena Piso Arriba Abajo Ok De nuevo Hacia Desde esto Siete Y Pum 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 Dos DO Jaja Tará 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 Tán Tará Tará Y Llegamos aquí Piernas solamente Lo van a hacer Afuera Adentro Cambio Afuera Adentro ¿Ok? Es Uno Dos Tres y cuatro, ahora cada que yo hago esto, brinco con la otra pieza de abajo, pum y levanto pum, y levanto y, ah pero ahora levanto esta pum, y levanto pum, y levanto ok, entonces estamos aquí hago lado y brazos, y lado y brazos, y solo son circulitos, de aquí lado y brazos, cambian ajá, solo cambian hacia atrás adelante derecho atrás, izquierda adelante y por va a cambiar izquierda atrás, derecho adelante diez, siete y, tararararán tarararán y ahí ya vamos a hacer como pum, igual libre como quieran, va vamos a hacer todo desde el principio hasta aquí les recomiendo que lo regresen un montón de veces porque si está medio difícil el asunto este entonces vamos, les voy a hacer primero todo, todo, todo súper, súper lento para que todos los pasos los tengan bien claros y ya después con música en el siguiente video que se los voy a estar dejando por aquí vamos, dos, cinco seis siete y ocho caminando dos, tres, cuatro cinco, seis siete y mano y doblar arriba abajo giro abajo pum y atrás y gira a a adelante y desliz camino y don co mi y don co mi don co mi abajo don co mi don co i te que tararara tarararan turun clap clap tatararan u tarar tan tan i i i i i giro tararán clap tatararan tri turun i clap clap boom boom y ja 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 giro atrás pum pum tararán 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 pum pum tararán tararán tatarán tararán 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 pum ok va bueno eso ha sido todo por hoy en serio practiquen un montón un montón un montón porque está muy difícil la coreografía está muy rápida y si es de que intenten varias veces recuerden que el video final se los estaré dejando en este ladito y ahí podrán ya practicarlo con las velocidades con las tres velocidades y en mi rock ok bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.